... ...pues esto se trata de recaudar para la asociación de Vamos Juntos... ...con adornos de Navidad, como estamos en la época ahora de Navidad... ...con la intención de recaudar un poquillo para seguir llevando a cabo... ...la actividad de la asociación... ...todo está manual, lo han hecho lo que está en la posibilidad de los niños... ...otro pues, tú sabes, las madres ayudamos en algo... ...y esta es la iniciativa de poder contribuir un poquito para ello... ...muy solidario, la verdad, muchas gracias al pueblo de Ubrique... ...a toda su ente que siempre quieren ayudar... ...ven puestecitos, se acercan, que esto, que el año pasado fue un poquito más chiquitito... ...este año ha sido como un poco más, a más nivel, no como podréis comprobar... ...y todo, todo se está llevando, todo, desde un euro, dos euros, lo más... ...todo, todo se está comprando, sí. ¡Gracias! 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 ...